Muy bien amiguitos, les voy a enseñar mi emprendimiento, haré unos hermosos sombreritos de verano, a ver de que color los quieren, este celeste y azul marino, muy bien, muy bien, voy a hacer un montón porque mis amigas me están esperando, vamos a ponerle los adornos y estos lacitos que le darán el toque final, brillantinas y ya están listos.